¡Qué bueno soy sin la pelota! ¿Qué opinas de ella? Que me gusta más que a ti. ¡Mira! Se me había olvidado. Jimmy Fontana, Il Mondo. El mejor disco grabado por un italiano que lleva una ardilla muerta en la cabeza. Y tienes el LP. ¡Sí! ¡Mira qué gafas tan absurdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Empieza el partido! ¡Va! ¡Y qué extraordinario partido tenemos! Por primera vez un padre y su hijo se enfrentan en la final del Mundial y ninguno de ellos es chino. Tremendo duelo entre el viejo campeón y su hijo, el primer británico profesional del tenis de mesa. Pero hay indicios de que el joven se hunde. Tiene lágrimas en los ojos. ¡No es cierto! ¡Pronto las tendrá!